¡Miren todos! ¡Es Buster, el autobús! ¡Está jugando charcos de barro! ¿En qué problema se meterá hoy? ¡Miren todos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Wii! ¡Miren! 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 ah ¡Ay, Buster! Menos mal que Terry el tractor estaba allí para ayudarlo. ¡Adiós, Terry! ¡Adiós, Buster! Está atardeciendo y el primo de Buster, Bandit, va a venir para una pijamada. ¡Va a ser muy divertido! Primero, es hora de un bocadillo. ¡Mami está sacando las galletas de la caja! ¡Buster y Bandit aman las galletas! ¡Eso es! ¡Una para cada uno! ¡Qué delicia! Ahora Mami las guarda, pero Bandit sabe dónde están. Bandit y Buster se divierten mucho jugando juntos. Pero ya es hora de ir a la cama. Quieren quedarse despiertos más tiempo, pero Mami dice que no. Creo que Bandit tiene una idea. Ahora todos están durmiendo. ¿Pero qué es esto? Bandit se levanta y Buster también. Van a bajar a escondidas. ¡Oh! ¡Bandit va a robar las galletas! ¡Es muy desobediente! ¡Ups! ¡Mami escuchó eso! Y los descubre. Está muy decepcionada de ellos. No deberían robar galletas. Pero los dos pequeños autobuses lo lamentan mucho. Ahora volverán a la cama como les ordenaron. A la mañana siguiente, Mami prepara un rico y saludable desayuno. Buster y Bandit han comido demasiadas galletas. ¡Esto se ve delicioso! Buster se dirige a la escuela. ¡Espera un momento, Buster! ¡No olvides que hoy tomarán fotografías! Así que necesitas polido ilustrado extra. ¡Adiós, Mami autobús! ¡Mira! ¡Es Terry el tractor! Ha venido a tomar las fotos para la escuela. ¡Van, tía! ¡Van primero! ¡Sonrían! Luego es el turno de Buster. Y quiere que le tomen una foto en movimiento. ¡Ups! ¡Buster se resbaló! ¡Cuidado, Scout! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? El maestro le da a Buster un espejo. ¡Se le ha caído el diente delantero que tenía flojo! ¡Oh, no! Y ahora a Buster le avergüenza tomarse una foto. Está bien, Buster. Pueden tomársela otro día. Buster se siente muy apenado por haberse quedado sin foto. Pero Mami autobús ha llegado a recogerlo. Y ahora lo llevará al dentista para que revisen su diente. ¡Hurra! Buster está un poco nervioso. No te preocupes, Buster. Amber, la ambulancia está aquí para inspeccionar tu diente. Es hora de sentarse en la silla especial del dentista. ¡Guau! Eso se ve muy divertido. Y ahora es momento de revisar ese diente. No te preocupes, Buster. No hay nada que temer. Primero, Amber está observando el diente con un pequeño espejo. Abre bien grande la boca, Buster. Di... ¿Y qué es eso? Amber le mostrará a Buster un video. Es otro autobús, como Buster. Y se le ha caído un diente. Pero no te preocupes, otro crecerá en su lugar. Por ahora le falta un diente, pero pronto tendrá uno nuevo. Así que no hay nada de qué avergonzarse. Buster se siente mucho mejor. ¡Gracias, Amber! Y ahora está regresando a la escuela para que le tomen su fotografía. ¡Acércate, Buster! ¡Di whisky! Hoy, Buster y su familia tendrán un picnic. Buster está muy entusiasmado. Mami autobús salió a buscar al abuelo. Y mientras no está, Buster y Bandit deben preparar el picnic. Primero deben colocar la manta de picnic. ¡Oh! ¡El viento la ha volado! ¡Parece una capa! ¡Es Super Buster! Bandit también quiere una capa. Y comienza a ungir a y aflojar. Buster imagina que él es un superhéroe. ¡Super Buster! ¡Volando por el cielo! ¡Es el chico malo Bandit! ¡Se ha robado el picnic! ¡Oh, no! ¡Super Buster debe salvarlo! ¡Se persiguen por el cielo! ¡Vamos, Super Buster! ¡Vamos! ¡Tú puedes atraparlo! ¡Oh, no! ¡Chico malo Bandit está apuntando a Buster con sus figuras láser! ¡Pero Super Buster es demasiado raro! ¡Wow! ¡Mira cómo va! ¡Horra! ¡Super Buster ha salvado el picnic! ¿Pero qué fue eso? ¡Es una pelota láser azul gigante! ¡Oh, no! ¿Qué va a hacer Super Buster? ¡Ajá! ¡Está usando el asta de la bandera como bate! ¡Atrévete, chico malo Bandit! ¡Qué gran golpe, Super Buster! ¡Wow! ¡Qué divertido fue este juego! ¡Pero, oh, no! ¡Han hecho un gran desorden! ¡Y mami, autobús y el abuelo están en camino! ¿Qué van a hacer? ¡Rápido! Deben ordenar todo. ¡Como superhéroes, por supuesto! ¡Super Buster y chico malo Bandit están ordenando la ciudad! ¡Incluso los superhéroes deben limpiar cuando hacen desorden! ¡Incluso los superhéroes! ¡Justo a tiempo! ¡Gran trabajo en equipo, chico! ¡Y el picnic se ve increíble! ¡Qué rico! ¡Delicioso! Todo ese trabajo de superhéroes los ha dejado muy hambrientos. ¡Es Halloween! ¡Ash y Scout están en casa de Buster! ¡Listos para salir por un dulce o truco! ¡Wow! ¡Ese disfraz de zombie se ve increíble! ¡A Bandit no le sorprende! ¡Bum! ¡No! ¡Bandit no quiere unírseles! ¡Cree que disfrazarse es para bebés! ¡Buster, Scout y Ash salen por dulce o truco en una aventura! ¡Un momento! ¡A Bandit le encantaría tener unos dulces de Halloween! ¡Parece que tiene una idea! ¡Bandit se ha puesto un disfraz como el de Buster! ¡Se ven exactamente iguales! ¡Llega a la granja de Terry luciendo como Buster! ¡Dulce o truco! ¡Vaya! ¡Mira todos esos dulces! ¡Oh! ¡Mira! ¡Buster, Ash y Scout acaban de llegar! ¡Algunos dulces para Scout! ¡Algunos dulces para Ash! ¡Espera! ¡Nope! Terry piensa que ya le ha dado muchos dulces a Buster! ¡Pero en realidad era Bandit el travieso! ¡Pobre Buster! ¡A Ash y Scout les gusta como se ven en sus reflejos! ¿Qué es eso? ¿El envoltorio de un dulce? ¿Y otro? ¡Es Bandit comiendo todos los dulces! ¡Buster tiene un plan! ¡Ash y Scout fingen creer que Bandit es Buster! Bandit está mirando su propio reflejo. ¡Un momento! ¡Ahora hay dos Bandits! Bandit está un poco confundido. Y un poco asustado. ¿Dónde se han ido los otros? ¡Bum! ¡El plan de Buster funcionó! Bandit fue atrapado en el acto. Y aquí está Terry con más dulces. Está confundido por los dos zombies. Vuelve a darle los dulces a Bandit. Pero Bandit los comparte con Buster. Bandit comparte los dulces con Buster. ¡Qué confusión tan graciosa! ¡Feliz Halloween! Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! ¿Listos o no? ¡Allá voy! Siguiente parada. ¡Las escondidas! ¿Cómo puedo encontrar a mis amigos? ¡Hola! ¡Soy Diggly! ¡Y según mis cálculos, las hojas de los árboles son un buen lugar de escondite! ¡Soy Speedy Scout! ¡Fel! 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 ¡Nadie puede encontrarme! ¡Bip bip! ¡Bip bip! ¡Los encontré! ¡Liti! ¿Por qué no son más cuidadosos pequeños neumáticos quemados? Soy el señor Rubble. Siempre arruino la diversión de todos. Perfecto para esconderme. No arruino la diversión de todos, ¿o sí? Supongo que no le agrado a nadie. El señor Rubble se siente muy mal. ¿Yo hice eso? No era mi intención. Me siento mal. ¡Ve, Buster! Te encontré, Buster. Te encontré también, Digley. Olviden las escondidas, chicos. Tenemos que ayudar al señor Rubble. Señor Rubble. Mi, 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 mi. No, es malo. Herimos sus sentimientos. Tenemos que animarlo. Siguiente parada. Limpiar las hojas. ¡A juntarlas! ¡Ajá! ¡Todo limpio! ¡Tarán! ¡Bip, Bip! Rubble Punch reportándose para el trabajo. Nosotros... Yo quería disculparme por burlarme de usted. Limpiamos todas las hojas. ¡Guau! Hicieron un gran trabajo, niños. ¡Lo hice! ¡Gané las escondidas! Oiga, señor Rubble. ¿Por qué no limpiamos esta gran pila de hojas juntos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Buster! ¡Guau! ¡Mira esa espeluznante baba verde! ¡La estás salpicando por todos lados! ¡Mira! ¡Ahí está Terry, el tractor! No creo que quiera cubrirse de baba. ¡Mira lo cuidadoso que es! ¡Zum! ¡Espera! ¡Cuidado, Buster! ¡Vas directo, Terry! ¡Uf! Estuviste cerca. ¡Ten cuidado, Buster! ¡Ah, caray! Salpicaste a Terry de baba. No parece muy contento. Ahí va Buster otra vez divirtiéndose con la baba verde. ¡Ten cuidado! ¡Ay, no! ¡Buster está atrapado en esa baba pegajosa! ¡Ay, caray! Está bien atrapado. Está atardeciendo y se está oscureciendo. ¡Es espeluznante! Espero que Buster esté bien. ¡Miren! ¡Es Terry, el tractor! ¡Viene a salvar el día! Pero Terry no parece muy contento. Por favor, ayuda a Buster, Terry. Solo necesita un buen empujón. ¿Podrá hacerlo? ¡Uno, dos, ahí vamos! ¡Bravo! ¡Gracias, Terry! ¡Ay, Buster! ¡Qué bueno que Terry Tractor quiso salvar a Buster de la pegajosa baba verde! ¡Adiós, Terry! ¡Nos vemos, Buster! ¡Son Buster y Robin! Buster parece estar disfrutando mucho esa goma de mascar. ¿Qué es eso? Un mensaje en una botella. Me pregunto qué dice. ¡Guau! ¡Es un mapa del tesoro! La X marca el lugar. Buster y Robin encontrarán el tesoro enterrado. Ahora, ¿hacia dónde deben ir? Ahí está el muelle. ¡Y miren! ¡Ahí está la isla desierta! ¡La encontraron! ¡Oh, oh! ¡El agua está llena de tiburones! Necesitarán encontrar un camino seguro para cruzar. ¡Miren! ¡Es Katrina el bote de vapor! Está varada en la playa. Necesita un empujón al agua. ¡Eso es, Buster! ¡Bien hecho! ¡Excelente! Katrina regresó al agua. Pero... ¡Oh, rayos! ¡Tiene un hoyo! Katrina se podría hundir si nadie lo arregla. Creo que Buster tiene un plan. ¡Oh, está utilizando la goma de mascar para tapar el hoyo! ¡Muy inteligente, Buster! Los tiburones ya no los atraparán. Siguiente parada. La isla desierta. ¡Excelente! Buster llegó a la isla. Ahora solo necesita encontrar el tesoro. Está por aquí, en algún lugar. ¡Ahí! La X marca el lugar. ¡Buster está acabando! ¡Wow! ¡Un cofre del tesoro! ¡Miren! ¡Una moneda de oro! Me pregunto para qué la utilizará Buster. ¡Miren! Digley está trabajando en Katrina, arreglando su fuga. Buster está utilizando la moneda para pagarle a Digley. ¡Qué aventura más divertida! Es Halloween y Buster está en la casa de Papi. Está disfrazado de mago y está muy entusiasmado por Halloween. ¡Oh! Pero también está un poco asustado. Halloween puede ser aterrador. ¡Oh! Papi tiene una idea. Va a contar la historia de un valiente mago que se aventuró para salvar Halloween. El valiente mago salió en búsqueda de todas las gemas mágicas de Halloween. ¡Wow! Tiene que haber algunas gemas en ese castillo. Pero la leyenda dice que son custodiadas por un terrorífico monstruo. ¡Vaya! ¡Eso es escalofriante! Pero el héroe mago siguió por el oscuro y profundo bosque hacia el castillo. ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue eso? ¿Es un hombre lobo? ¿Un fantasma? ¿Un hombre fantasma? ¡La sombra se vuelve más grande! Es solo un gatito saltando sobre unos troncos. No hay nada que temer. ¡Encontró una de las gemas especiales! ¡Corra! Finalmente, el mago llegó al castillo. Pero, ¿cómo puede entrar? Necesita bajar el puente y le barrizo. Pero, ¿cómo? ¡Ajá! ¡Con magia, por supuesto! El valiente aventurero entró al castillo. ¡Ay! Está un poco asustado. Pero decide ser audaz y se dirige al interior. ¡Las puertas se cierran tras él! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Hay toda una pila de gemas mágicas! ¡Hurra! Pero, allí está el monstruo aterrador, cuidando las gemas. El mago tendrá que superar al monstruo. Un momento. Este monstruo debe sentirse muy solo al estar atrapado en este oscuro castillo. El mago héroe tiene una idea. Con un movimiento de su varita, hace que el castillo se vuelva cálido y luminoso. El monstruo no es nada aterrador. Y está tan feliz de tener un amigo que comparte sus gemas con el héroe mago. ¡Gracias!